Chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy BTS, como ya saben ustedes, y el día de hoy estamos aquí con el nuevo evento de Gaiden, el nuevo evento anime de Apex Legends, este evento que ya les había platicado yo anteriormente. Voy a ser un poquito rápido, si les soy sincero, no porque esté apurado, sino que la verdad está haciendo mucho calor aquí donde yo vivo, y grabar se me hace casi imposible. Posiblemente ya la otra semana empezamos con directos o alguna cosa así, pero oye, ahorita Manu está haciendo mucho calor, tengo una par de tareas de inglés, porque yo no tuve vacaciones, desafortunadamente, alguna gente de Discord ya lo sabrá. Pero, oye, vamos a estar igual aquí dándole duro, ¿no? Lista de premios, primero que nada, ya saben, me gustan mucho las cosas gratis, las cosas que nos regalan, pero en esta ocasión, pues de aquí vamos a rescatar esto de aquí, ¿no? La verdad no está muy chido, vamos a rescatar niveles para la gente que no terminó el pase como yo, vamos a rescatar este chan, la verdad no está tan chido, colega aviónico, esto de aquí tampoco, agua cero. La verdad las skins que están dando aquí son un poco cutres, si les soy sincero, o sea, la verdad, sé que son gratis y todo, pero oye, podrían haber hecho un poquito mejor las cosas, ¿no? Bueno, la semana que entra, o la que entra de la que sigue, o sea, no estoy seguro de cuál de las dos, van a regalar un pack de eventos, se supone, un pack de estos de acá lo van a regalar, así que también estén atentos y traten de hacer los desafíos, porque al final de todo, pues son cosas gratuitas, ¿no? Aquí tenemos una insignia de estas, esto quiere decir que son tres semanas de evento, ¿eh? Tres semanas, porque cada semana dan una insignia de estas, y en esta ocasión, pues esta es la primera, ¿no? Un fling que te permite daño con escopetas en cualquier modo de juego durante la semana 1 del evento Gaiden, que chicos, tenemos por aquí este modo de juego de armados y peligrosos, que la verdad está bastante cool, puros francotiradores y escopetas, y eso es genial. Por otro lado, chicos, tenemos por acá el pack, o bueno, el evento de Gaiden, el evento temático, son 12 días al parecer, entonces van a ser dos semanas, yo pensé que tres, pero dice, evento temático Gaiden, el evento consiste en 40 objetos que son de cobro, evidentemente, garantía de al menos un amplio, objeto temático, no desbloqueado, si ya tienes todo, se te devolverá tu cuenta a las monedas que hayas comprado, ¿no? En este caso, si tú ya tienes todos los packs de eventos, si tú lo compras todo ahorita y después te dan el pack de Apex gratis, pues te van a devolver monedas. Además, dice que para desbloquear el espectro de banger, se puede desbloquear directamente sin costa adicional, tras obtener y desbloquear 40 objetos, oye, maldad fuera que te cobraran todavía más, ¿eh? Maldad fuera que te cobraran todavía más. Se supone, se supone que este evento una vez termine va a quedar en la tienda normal, o sea, van a quedar en los Apex packs normales, o sea, te va a poder seguir tocando estos skins después de que el evento termine. No sé cuántos días, pero el chiste es que por ahorita solo te van a poder tocar aquí, pero ya después de que termine el evento te va a poder tocar en los packs normales, ¿no? Así que si ustedes se quieren comprar de una vez estas cosas, pueden hacerlo. Si quieren esperar a que después que se acabe el evento les salga en algún pack, también pueden hacerlo. Son como los eventos de Halloween y todo eso, o sea, son temáticos. Tienen una temática y todos van sobre la misma temática. Oye, I will become a stranger. Oye, 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 hermano, esto es de Dragon Ball, ¿eh? Que estaba viendo que una colaboración que van a hacer con Fortnite de Dragon Ball está mamadísima, pero aquí, pues nos toca acostumbrarnos a un cripto con el pelo amarillo que simula hacerlo, ¿no? Champions of Justice, today we do battle, we do battle, ¿ok? Patle, este de aquí, este de acá está chido, está, está más o menos, ah, mira, disimula hacer el golpe de Luffy, ¿eh? El golpe de Luffy, que recuerden que este personaje trae la skin de Luffy, ahorita voy a ver las skins, per un minutito. Ahí está la Naruto, la Naruto, está haciendo ahí una cosa. El Revenancio, un salto biónico, el Mirache, disparo, ¿ok? Tenemos esto de Luffy, obviamente, tenemos esto por acá. La verdad, chicos, yo de anime no sé mucho, o sea, yo de anime, así que digas tú, sabes un montón, la verdad, ¿no? Y por lo tanto, pues voy a estar viendo, pues, por encima y a la vez tratar de analizar las cosas. Mira aquí, se ve como el uniforme, pero lo tapa el cripto, así que no sé, no sabría decirte de qué es, ¿no? Esto de aquí, Watson, ok, vamos a tener las de Watson, de Revenan y, ¿quién más? O sea, Watson, Octane, Mirage y Revenan, ok. Vamos a tener estos de aquí, que son las skins del evento, obviamente, ¿no? Yo, por ejemplo, te recomendaría que comprases las de Revenan, me gustan, me gustan las de Watson y las de, bueno, de Revenan, Watson y ya. O sea, yo creo. La de Octane, la verdad, está cool, pero oye, le cambiaron el sombrero para no ser tan evidente el plagio, ¿no? O sea, le cambiaron el sombrero y, la verdad, si lo hubieran dejado tal cual, creo que hubiese estado incluso mejor. Tiene, de hecho, la cicatriz ahí en el medio, tiene bastantes rasgos muy parecidos a lo que es Luffy, el short de mezclilla, bueno, el short de mezclilla con la sudadera esta. Bueno, el chalequito, pero le cambiaron el color de sombrero para no ser tan evidente, ¿no? Acá tenemos el skin, el skin de Watson, esta sí me gusta. Está bastante bonita, la verdad, el skin, obviamente, referenciando a Naruto, el pelo amarillito y todo. Tenemos por acá un Otaku promedio, chicos, también está basado en otro personaje, la verdad, no sé exactamente cuál, pero aquí lo tenemos. Tenemos a Revenancio, el Revenancio, esta skin siempre, ya saben, con las skins de Revenan se las ponen súper chidas, mira, la cara ahí. Todo el cuerpo, es un skin que cambia totalmente el modelo de Revenan. Esto YouTube me lo enseñas y yo no sabría que es Revenan, si tú no me dices que es el evento. Skin que vale la pena, obviamente, pues yo diría que la de Revenan y la de Watson. La de Octane, la verdad, está chida, pero oye, no me termina de gustar. Y la de Mirage, pues tampoco. Creo que así más perronas, más chidas, son estas dos. Esta, esta y esta, ok. De armas tenemos Fuerza Cardinal, tenemos Golpe de Roble, tenemos Revelaciones, que esta va haciendo conjunto con la de Revenan. Esta va haciendo conjunto con la de Watson, esta hace conjunto con la de Mirage. Y esta de aquí, que es un trabuco, hace conjunto con la de Luffy de One Piece, ¿no? Esto hace conjunto con esto y ya está. Las skins de abajo, pues como siempre, ya lo saben, un poquito ahí de relleno nomás. Esta skin, Alma. Esta skin de acá, que hace referencia, evidentemente, a un Super Saiyajin, chicos. Es una clara referencia, el pelo amarillo, los ojos azules, los rayitos saliendo de la ropa. Y, pues de hecho, hasta el sello este, que ya ves que casi siempre Goku trae un sello en su playera, que es el sello del maestro que en este caso le enseñó. Pues en este caso trae ahí como un dron, ¿no? Pero se parece mucho, básicamente, haciendo un sello de aquella serie. Tenemos por acá, bueno, las botas, de hecho, se parecerán. Sí, ¿verdad? Son casi idénticas las botas, creo. No las alcanzo a ver. Pero mira, sí, ahí se alcanzan a ver. Son muy, muy parecidas. Luego tenemos por acá, para corazones. La verdad, no me gusta nada. Esto sí que es muy evil relleno. Trae una rosa ahí, que lo podría salvar. Pero oye, no me termina de apreciar esto, ¿no? Esta skin de Bangalore parece ahí, no sé, otra cosa. Esta está medio extraña. Pero oye, si tú conoces el anime de donde viene esta tipa, pues también posiblemente te llame la atención. La otra son holo sprays y ya estás. O sea, este valdría la pena para mí, sinceramente. Pero oye, todo está súper caro. Ahora, si quieres comprar estas skins, puedes comprarlas de dos formas. La primera es comprándola con materiales de fabricación, que en este caso, como puedes ver, a mí no me alcanza. Y la segunda es comprarlo con packs de Apex. Bueno, con Apex Coins, que tampoco me alcanza. Tienes una tercera oportunidad, que es comprar los packs por separado. Pero oye, la verdad, son bastante caros. De hecho, les subieron el precio, ahora cuestan 400. Y la probabilidad de obtener estos objetos es la misma, de obtener un objeto legendario, de obtener esto. Bueno, de hecho es menos, porque mira, 1.5, ¿no? Pero la probabilidad, pues es bastante baja. Porque son 40 objetos, evidentemente, se dividen entre 40. Y te puede tocar cualquiera de esos. También te van a tocar otros dos objetos de otro, se ven, de otro, de todo el Apex. O sea, de todo lo que hay, de cualquier objeto que hay. Y si compras todo, pues te van a dar esa skin evolutiva. Que la verdad, chico, las skins evolutivas de Apex son lo peor que pudieron haber sacado. Están chidas, pero oye, estuviesen más chido que evolucionar en el medio del combate. Mira, o sea, le tapa la cara a Bangalore y eso ya es una total, un total avance, ¿no? Pero oye, la verdad, para lo que vale esa skin, pues mejor te compras, no sé, otra cosa o otro juego. O cualquier otra cosa que tú puedas comprar en la vida real, ¿no? Pero este traje, pues sí, está chido, pero no deja de ser un traje que vas a usar unas dos veces y ya estás. O que vas a usar a Bangalore unas tres veces para hacer un video o para hacer algo y listo. Ahí la vas a dejar para siempre, ¿no? Recuerden que también tenemos la tienda por acá, que es para comprar objetos más baratos. Esta skin, pues, va en conjunto con Watson, que es de Naruto. Y cinco Apex Coins. Tenemos un pack que nos incluye a Mirage y diez Apex de estos, del evento. Y, pues, ya los de abajo son, por así decirlo, esta, por ejemplo, es del evento pasado también. Uno de los eventos pasados, que también hacía referencia a animes. Esta de Hiratar, pues, la verdad, está ahí nomás porque está ahí. Esto de aquí no lo vayan a comprar. Eso tampoco lo vayan a comprar. Y esto, pues, es el pack de Loba. Que, ojito, trae la insignia. Trae la insignia. Que yo hice un video hace poquito donde decía que las insignias de personajes de estas cosas, que eran de los paquetes de edición, no traían insignia. Y es que los primeros días que salieron no traían insignia, pero ahora sí que la traen. Así que, si tú quieres comprarlo, también puedes hacerlo. Recuerda que esto es equivalente a haber comprado el pack de Apex de inicio, ¿no? El pack, bueno, no pack de inicio, sino el pack de edición de Apex, ¿no? La edición física de Loba. Técnicamente, esto era lo que te incluía. Y si lo quieres comprar, puedes hacerlo a día de hoy. Además que te dan cinco Apex Coins. Y creo que te sale más o menos al mismo precio. No sale igual de rentable, porque allá te daban mil Apex Coins para que tú te los gastaran lo que quisieras. Pero, oye, el perdiado está ahí. Banda, me les he adelantado un poco y estamos acá en una partida de armados y peligrosos. Vamos a tratar de sacar alguna aquí y la aquí rápidamente. No me voy a hacer una partida como tal, posiblemente la grave después. Porque eso sería muy largo. Pero, oye, si podemos hacer una aquí y la aquí y arruinar la partida a algún pobre tonto, pues súper bien, ¿no? Ok, vamos a agarrar la Sentinel. Ya saben, no confío mucho en el rifle de cargas. No es un mal arma, pero, oye, la verdad, casi siempre te va a terminar ayudando simplemente a sacar escudo. Pero no para matar. Por eso llevamos la Sentinel. Y, pues, acompañando con la Eva. Que recuerden, lo que es aquí en este modo de juego es que únicamente tenemos snipers y escopetas, ¿vale? Es lo que es la, por así decirlo, lo que hay de este modo de juego. Ok. Acabo de quitar un disparo de encima, ¿eh? Estoy muy malo. No he jugado en varios días, chicos. Así que discúlpenme la vida, pero, oye. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Trae lo un buen, ¿verdad? Sí, trae lo un buen. Ok. Me tiro la cabeza y me muero. Me tiro la cabeza y me muero. No morí. Perfecto. El modo de armados y peligrosos es el modo de juego que más veces ha estado en Apex. Pero ya la verdad, con lo que me he acostumbrado a que no saquen una mierda. A día de hoy, si sacan armados y peligrosos otras 10 veces más, no pasa nada. Porque es contenido que, al fin y al cabo, lo necesitamos bastante, ¿no? A ver. Vamos a agarrar ahora sí la long wall. Y las BTF, ¿tú dijiste que era mala arma? Sí, pero, oye. Ocupa algo. En este modo de juego, no creo que sea tan mala opción. Bueno. Maybe sí. Maybe sí. Maybe sí. ¿Ya traigo curas? Sí, traigo curas. ¿Son infinitos, verdad? ¿O no? No, no, no. Pero sí, son infinitos porque me gasté dos millos, pero al parecer trae otros dos. ¿Este de aquí, Fuse? Ahí está el Fuse. Fuse, sube por ahí. Ándale, Fuse, cabrón. Ok. Vamos para acá. Ahora sí no traemos escudos, chicos. No tengo escudos. Podríamos ir por esta de acá, ¿eh? No, no lo voy a ganar. Nunca un refleja de cargas con esto. Nunca. No, banda. Me atonté, me atonté feísimo, ¿eh? Pero oye, técnicamente de esto va a estar como de juego. Voy a tratar de ganar alguna partida por ahí. Pero, pues es sencillamente eso. Solo hay snipers y escopetas. Creo que, bueno, no sé si caigan los packs de supervivencia, pero si caen, pues van a traer Krabber. Bueno, sí que caen, sí que caen. Para que me acuerdo, sí que caen, ¿no? Traen el Krabber y la Mastiff. Son las únicas armas de paquete, se supone. Las únicas armas también que vamos a tener en el piso, pues son escopetas y francotiradores. Así que, chicos, si eres de los que te gustan las escopetas y los francotiradores, o si tienes desafíos que tengan que ver con esas armas, pues creo que a día de hoy te van a venir bastante, bastante bien. Que, por ejemplo, aquí tengo, consigue 25 derribos con francotiradores. Pues, como yo no uso mucho francotiradores, en esta ocasión te va a venir bastante bien, ¿no? Yo soy BTF, chicos. Espero que les haya gustado esta presentación de evento. La verdad, pues como les digo, casi siempre es lo mismo. Son skins de cobro y ya estás. Pero en este modo de juego, bueno, en esta ocasión tenemos el modo de juego de armados y peligrosos. Y eso está bastante bien. Nos vemos hasta la próxima, copetones. Chao, chao. Y, por cierto, díganme qué skins se van a comprar ustedes, que yo posiblemente no me compré ninguna. Vamos a tratar de esperar a la suerte, a ver qué me sale la próxima semana. Chau.